Es fácil, ¿no? Para que le sigan llegando notificaciones. En esta ocasión, pues, estamos de plácemes con el maestro Martín de la Torre Vega. Ese no está aquí. Ese no está aquí. En Morelia y Michoacán vive Martín de la Torre. ¿Ok? Aquí vive Martín de la Torre. Martín de la Torre hace muchos años que desapareció de los mapas, porque mi padre me dijo, no me gustó como te puse. Es que Martín es una palabra que se contradice. Y para que tú vivas contradictorio, pues, no se vale. Entonces me dice, Martín es algo grande, profundo, misterioso. ¿Tin? Algo. ¿No? De la Torre eres una piedra, un piso, una ventana, una puerta. Una riña. Una riña. Torre eres el edificio completo. Vega es el infierno. Pero V es Victoria. Jorge en ese entonces, hacía así. Y yo nací más o menos en el tiempo de la Torre. Entonces te vas a llamar Martín de la Torre. Un chiquitillo. Y yo, ¿qué es? Martín de la Torre. Martín de la Torre. Y yo nací más o menos en el tiempo de la Torre, ¿qué es lo que? Yo nací más o menos en esechieden-lo. Ya nací más o menos en ese Division. Yo nací muy recién. Yo nací más o menos en el tiempo de no hay algún punto de no hay poseído. Y yo nací más o menos en el tiempo de la Torre. Y entonces, pero también le puso Martín de la Torre. Como a los tres, cuatro meses me llegó el telegrama en que había sido electo, seleccionado, y pues ya, no, pues, así me quedo. De Martorrev, sí, sí. Ya me vine para, me vine a Jalisco, ya como a esas de las plásticas en el 68, y desde entonces soy Martorrev, Martorrev, Martorrev. Y creció el Martín de la Torre, se hizo pintor, entonces ya somos dos. Pues yo soy Martorrev. Martorrev. Sí, sí, sí. Muchos dicen que es mi pseudónimo, no, hombre, me gusta que me digan Martorrev, porque lo entiendo, porque con mucho amor mi padre me dijo, me dijo, ¿qué? Por eso, Martorrev. Martorrev, no, 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 con esa explicación. Nosotros andamos buscando nombres artísticos, y aquí el maestro lo tuvo desde siempre, ¿no? Martorrev. Sí. Nosotros le damos vueltas y vueltas a ver por dónde nos ponemos, ¿sí? Martorrev. Sí, mi padre, como es pintor, pues también tenía esas, es compositor, pintor, escultor, bueno, muchos jóvenes de las artes y, pues, la sensibilidad. Sí, claro. En Morelia. En Morelia. Sí, tiene 98 años ahorita. Ayer le dieron un reconocimiento, y bueno, sigue, sigue activo. Sí, sigue activo. Igual que el hijo. Pues le detienen que tengo que convencer. O por lo menos no debe dejarlo quedar mal. Sí, porque luego, como decía Dalí, los genios tienen hijos tontos, pero hay sus excepciones. Sí, entonces, no, acá los 15 fuimos genios todos. Tanto la mamá como el papá eran creativos, muy amorosos a su manera, entonces todos de alguna manera sentimos la obligación de hacer algo diferente y que trascienda. Hay de todo. Hay maestros, hay psicólogos, hay ingenieros, hay... De todo hay. Hay de todo. Los 15, ¿no? Y bien, y bien. Ahora sí que hay una miscelánea, ¿no? Ahí sí es una miscelánea, esa sí es una miscelánea, porque hay de todo, ¿no? Desde el 68 hasta aquí. Desde el 68 llegué aquí a Guadalajara, había sufrido ya la experiencia de los que sufrieron allá en México. Ajá. En el 66 en la Universidad de Michoacán, con el mismo que hizo la misma acción en la autónoma, porque era de Gortari, el que hizo todo eso, y estuvo primero en Michoacán, y luego se fue allá y lo duplicó. ¿El rector? Ah, ¿el rector? El rector. Sí, le echamos la culpa al presidente, pero acá en Morelia, el rector fue el que movió todos los cielos porque se explotaron. Vamos a decir una cosa, ya te lo dices otra, y hubo muertos. No se dijo mucho. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, el 68 ya te ha nacido, ¿no? Ya en el 68 ya en el 67. Yo sentí las bañonetas y te doy a correr mucho. Muchísimo. Porque yo estaba en leyes, y como que los de leyes dan más a favor de la universidad, que en contra de la universidad. Entonces, había una cosa ahí, me echaba a perder. Muchos no entendíamos qué estaba pasando. Pero llegaron los militares y aventaron bombas lacrimógenas, y algunos nos corretearon con mayoneta calada y se sienten muy lejos. No, y sí, yo siento que en realidad muchos no sabían ni qué es la que estaba pasando. Hasta la fecha muchos todavía no entienden qué fue lo que pasó. Ya ha sido un montón de locuraciones, pero realmente qué fue, por qué, pues como decir ahora con la lucha de esa pandemia. O sea, unos lo van por lo médico, otros lo van por lo político, otros lo van por lo económico. Es un montón de lecciones, de posibilidades, y se han muerto muchos, y muchos seguimos aquí, que pudimos habernos muerto. Sí, claro. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces, es un heredero de opiniones, y por lo tanto, de caos. Sí, porque también en el 68 en todo el mundo, en todas las universidades hubo... Sí, en todo el mundo. Si hubieran dicho que era un virus, se hubiera creído. Sí, no lo dudo, porque sí. En todo el mundo. Porque si te revisas para atrás, pues que el cólera, que el terapión, que los mosquitos, los llamamos. El dengue. El dengue. No, ahora el dengue, pero antes el paludismo. El paludismo. Y antes la lepra y... O sea, siempre ha habido ciclos en los que la humanidad se depura. Se depura. Se depura. Exactamente. Se depurga. Se depurga solita, igual que los animales, igual que las plantas. O sea, cuando ya es demasiada, ellos mismos. Sí. Pues qué difícil, ¿no? Claro. En toda esa época, y que lo haya vivido, una gran experiencia, pero que han llegado a estar ahí. En el caso del 66, sí, sí fue extraño. Pero, de alguna manera no fue tan grave como en México. Sí, claro. Ahí sí estuvo horrible. O como ahora después lo de la Ayotzinapa. Oh, sí. Sí. Más terrible todavía. Es una crueldad total. Una crueldad total. Pues qué mal estamos con suciedad, ¿no? Pero es parte. La sobrepoblación es un aviso de que vienen problemas cada día. Y es de que había una película que aquí en México se llamó Cuando el destino nos alcance. Ah, qué padre película. Pero cómo hicimos sufrir a todos. Y la película se desarrolla en el 2022, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Se hizo en el 68, creo, o en el 72. Por ahí, por ahí no, yo tampoco me acuerdo. Pero sí está muy futurista. Hubo muchas cosas futuristas. Estuvo la revolución de los grupos. Estuvo en el 84, 85, 84. En 1984. En 1984, sí. Sí, es otro libro así fuerte. En el 88. No, me acuerdo. Pero sí hubo mucha gente que veía algo, algo extraño. Sí, y te digo, me acuerdo muy bien porque yo era niño y yo sacaba las cuentas de cuántos años iba a tener. En el 2022. Sí, pero por otro lado había la voz en muchos lugares de que no llegaríamos a los días. Ah, sí, o sea, que la otra vez se iba a acabar. Sí, sí, y teníamos de tener tres días de quién son la oscuridad y que solamente las velitas bonitas, un montón de cosas que nos habían disparado para abajo, ¿no? Pero creo que todas las generaciones han tenido asunidos. Han tenido asunidos, sí. Esto fue que yo pasaba, ¿sí? Y antes el encuentro de tres mundos, ¿cómo eran aquellos? La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, sí. Exacto. Imagínense todo lo que ha vivido el maestro Martorrev. Ah, gracias. Ya no me equivoco. Martorrev, que bueno, ¿qué es? Es pintor, escritor, ¿qué más? Soy simplemente un humano. Creo que no pretendo ni siento las ganas de ser ni una estrella ni un personaje. No, simplemente un culano que le tocó vivir y pasar por aquí. A ratos jugando, pero con una cosa así me extraña. De repente dicen, eres extraterrestre. Pues a lo mejor sí. Esa es reptilianos después. No, eso no. No, todavía no me conozco la colita. Yo en alguna época me lo cuestionaba cuando veía las pinturas, que tengo la oportunidad de conocerlas de John Howard. Y entonces una me tocó en la época del fuerte estructuralismo que nos mostraba el maestro. Entonces sus pinturas de fondo, todo tenía el universo y los planetas. Y eso era una fascinación. El verlo pintar con fondo de música de Tomita y de Bungie. Es como una, ver una película. Yo le comento al maestro que alguna vez los, que tenían la oportunidad de estar en el estudio viéndolo trabajar, no necesitábamos ir ni al parque, ni al cine, ni nos vamos a... De acuerdo con la música, con New Age. Nos regalamos una manzana de su esposa y una naranja, la fruta que fuera temporada y estábamos del público y una maravilla. Por eso yo decía, no venda en otro planeta, porque conoce también todo el... Resulta que sí hay cosas extrañas por ahí. Mi abuelo, cuando yo tenía como 3, 4 años, que me dio mi acuerdo, me dijo, hijo, quiero decirte algo que debes de guardar muy tú. Cuando naciste, no ibas a nacer. Bueno, estaba tu cordón umbilical, según la señora, enredado en tu cuello y estaba muy difícil. Nosotros, bueno, mi abuelito en ese entonces vivía en la última casa de la ciudad, de Morelia, Michoacán, de donde estaba su casita, para adelante ya eran puros campos de hortalizas y más adelante algunos campos de hacer ladrillos, ladrilleras, y más adelante un parque, que ahorita es un zoológico, y más adelante ya unas montañas enormes con un pueblo que se llama Santa María. Ahorita es otra ciudad. Y ya ellos estaban, mi padre y mi abuelo, estaban afuera del casita. Mi abuelito era de los que hacía la siembra de hortalizas. Tenía muchos oficios, pero en ese tiempo, en esos lados. Y estaban afuera. Dice que vino el cielo porque estaba muy limpio. Y que, de repente, salió la señora y le dijo, ponganse en oración porque está muy difícil. Ahorita no se logra. ¿Por qué? Pues ya fue que le dijo que tenía el córreo militar y que podía orgar. Entonces, ya se metió. Y siguieron ellos. No sé yo si fumaban o no fumaban. Creo que no. Pero me los imagino así. Y de repente, dicen que empezó a bajar una luz el cielo. Y en la medida que iba bajando, se iba oyendo un ruidito. Y se posó. Hubo en a los seis minutos, segundos. Y dice, bueno, bueno. Por eso, por eso, por eso me cruciaron Martín. Por marciano. Por algo de hecho. Y a mi papá le encantaba mucho el córreo. Cuando yo ya pude oír y entender lo que me decía, me jalaba y me llevaba. Vivimos viviendo en Mochis, Sinaloa. Y allá, pues es cierto. Entonces, salíamos de la casita donde vivíamos. Que era la única que había en un desierto ahí. Juntó a un panteón. Y veíamos el cielo. Veo, padre, bellísimo. Y Andrés decía, mira que la luz. Mira que la luz. Marte, que Venus. Y que las tres Marías. Y un montón de cosas. A mí no me dijo por eso. Pero sí se quedó. Sí se quedó ahí. Entonces, mi abuelito con eso. Y mi papá con otro. Pues se fue armando por ahí. En el camino. Yo, por ejemplo, soñaba con unas pistolas. Que me llegaban con una carretilla. Con una pala. Entonces, me fueron creando una conducta. Y un pensamiento de. Que hay que estar trabajando. Hay que estar creando. Hay que estar haciendo cosas. Mi padre es pintor. Cuando yo nací, era carpintero. Que también es creativo. Como si es un pintor. Como si es un restaurador. Es un escultor. Hay un montón de abuelos. Es poeta. No más. No se dedica a eso. Compuso algunas canciones muy bellas. A mi madre. A mi abuelita. Y a otras personas. Entonces, pues tú te alimentas de eso. Claro. Te alimentas. Mi abuelito le daba por contar un montón de cuentos. Entonces, pues me dejó el gusto por el cuento. Entonces, yo tenía. Diez perritos de los dos. Yo tenía unos. Tres, cuatro años. No, cuatro años. Y ya empecé a leer. Y andaba buscando libros. Y a veces me metía ahí entre los libros de mi papá. Y a veces me regañaba. Porque esos no debes de leer. Sí. Ya cuando subí a la primaria. Que tenía que ir a la. Pasaba por un estanquillo. Así como de revista. Pero era puro libro. Un señor que vendía puro libro. Puro libro. Pues ahí me eché. Un montón de. Un montón de escritores. Y un día ya. Cuando tenía yo como diez años. Ocho. Entre ocho y diez años. Le pregunté que cómo se hacía poesía. Y él me dijo. Mira. ¿Ves ese? Sí, ese. ¿Y qué es? ¿Es un árbol? No. Ahora dímelo. Sin que digas algo. Híjole. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le llamo? ¿Pu qué es eso? ¿Puede decirlo? Es como volteado. Es como volteado. Ándale. A su menos eso es poesía. Me sembró la poesía. Qué maravilloso. Bueno. Así fue como surgió la idea de poco a poco el concepto del cosmos. Después, pues, ya más grande, ya mucho más grande, empezaron a aparecer que los Sputnik y que el viaje de Garín y que la perra laica y que etcétera, etcétera. Y yo emocionado porque el hombre estaba logrando esas cosas. Y de alguna manera yo me sentía parte de eso. Cuando me caso, yo ya vivía en la Tequiza, Jalisco, tenía como dos o tres meses, me caso y al año vengo a ver a mi esposa que había tenido su bebé, su primer hijo, el único varón que tenemos. Y este, y al bajar el camión, caminé unas dos o tres cuadras y un periodista me dijo, ah, maestro, qué gusto, voy a hacer como tal, pero, ¿verdad? ¿Qué le parece lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Pues, venía un camioncito. Pues, no se va de acuerdo. No, véngase. Y ya me llevó a un café. Ahí estaba la televisión. Ya estaban hablando. Güey, 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 güey. Y dije, que la luna y que la... No sé, mi corazón, tum, 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 mi cabeza se emocionó. Hijo, qué padre, me... Pues, ya, no sé qué dije, sinceramente no me acuerdo cuál fue mi verbo de ese momento. Y el señor, tum, 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 y al día siguiente la página del maestro, pues, me conectó con lo que yo soñaba con haber sido, lo que había soñado ser astronauta, pero no existía ni siquiera la idea. Sí, ¿no? Porque me acuerdo que cuando empezaron, ya estaba el secto, cuando empezaron a hacer los, los, este, papelitos de metal que traían los cigarros. Ah, para así. Y ahí lo tenían. Y luego, después, un compañero estaba con un radio de galena, y pues, yo no tenía dinero para comprar uno o para hacerme de uno, pues, ahí me estaba, me quedaba viendo, yo acá hacía mis dibujitos, y luego me iba y buscaba lo, lo que iba viendo que se necesitaba, hasta que me construía un radiocito de galena. ¿Cómo sabes? A ver, así, bueno, más a puro, como dices, a puro el chiripa, ¿no? Entonces, sí, tenía tendencia a crear a cosas de, la, la secundaria en física, la, la saqué gracias a que hacía aparatitos, ¿no? Porque supiera física. Y bueno. Sí. Después, muchos más años, ah, bueno, ya con eso, con esos elementos, ya, este, le di más fuerza a lo que yo llamé institucionalismo plástico mexicano, pero que yo había creado desde el 66 aproximadamente, porque en el 65 terminó mi carrera de pintor, y ahora, ¿qué hago? Y platicando. Ya aquí en... No, allá todavía en Morelos, todavía en Soltero, todavía en Leyes, pero yo ya entonces empezaba a decir, no, es que yo no quiero ser abogado, no, esto no es para mí, por muchas razones extrañas. Y entonces, este, le dije, oye, yo no quiero nada más ser por pintor de retratos, o de, o de bones, o de paisajes. Es cierto que hasta lo ofendí porque dije, no quiero ser paisajista, ojo. No, pintar paisajitos. Paisajitos. Sí, y él era de lo que se tenía para la familia. Y vendía mucho. Entonces, él fundó como cinco, no, tres jardines del arte ahí en Morelia, y los distribuía, y él también ponía los suyos. Entonces, pues, era pionero en muchísimas cosas. Y junto con él, pues, nosotros. Y él, lógicamente, quedó un servidor. Y luego después, yo le dije, vamos a hacer una galería, y lo mismo, nos juntamos, contamos gente, y armamos la primera galería. Me vine, y se acabó la galería. Entonces, algo ahí extraño. Pero lo que íbamos es que, ya con ese contacto, antes, en el 66, yo conocí, en esa expresión que me dijo mi papá, que creo que no lo dije ahorita, me dice, mira, yo no te puedo dar para que vayas a París, a España, a Nueva York, para que estudies pintura, para que estudies a los grandes. Pero lo que sí te puedo decir, hay de decir, porque te necesito aquí. Este, es mi, cuál es mi brazo derecho. Discúlpame. Por otro lado, sí te puedo decir que te consigas libros de técnicas de pintura, y de historia del arte, y estudialos. El guión no los estudies como, como los vimos allá, o los vistes allá en la Escuela de Artes, sino estudialos como el técnico que quieres ser, para que logres llegar a tener un estilo. De otro modo, pues vas a seguir siendo, o Picacito, o Siqueiritos, o, no, no digo Siqueiritos, porque no le caía bien. Este, este, bueno, que nos gustaba mucho, a los dos era Vincent Van Gogh, entonces, vas a ser un repetidor, pero si quieres hacer algo tuyo, pues ponte a estudiar, pero ponte a estudiar de adentro, pues me puse como loco, boom, 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 pero a dos o tres años, todavía iba a leyes, pero cada día menos, cada día menos, y este, y yo cada quince días, cada mes, cada dos meses, se hacía una exposición, entonces empezó a salir yo, mi nombre, todavía Martín de la Torre, en el periódico, y aquí, allá, y luego había un periodista, del tipo socialista, que le gustaba mi poesía, y me la publicaba, entonces cada rato estaba saliendo, un día, se acerca mi madre, y me dice, hijo, le estás haciendo sombra a tu papá, me fue fuerte, fuerte, entonces dije, no, pues hay que irnos, y había una oferta, de parte de la Secretaría de Educación Pública, para que, el día que yo quisiera, me dieran una plaza, entonces le dije, pues papá, pues sí, me la aplasta, ni vamos, ni tardan ni personas, nos vemos a México, pues conseguimos, y fue como llegué aquí a Jalisco, pero, en ese 66, a 68, yo seguí, buscándole, y me encuentro con Picasso, que era el último, el último de los modificadores, del arte, porque después ya, aparecieron otros modificadores, pero en razón del arte abstracto, allí era todavía con arte, figurativo, ajá, me gustaba mucho, este, Kandinsky, que aunque todavía tenía algo de figurativo, era más abstracto, pero con un sentimiento estético muy padre, cosa que no tenía Picasso, ni Green, ni Brake, entonces, me dijo, ¿de dónde están sacando estas ideas? Ahí me tienen buscándole, encontré rápido la de Dalí, que era Freud, pero el otro, ¿dónde, dónde, dónde? Hasta que encontré que era Einstein, bueno, aquello de la teoría de la retratividad, y dije, ya, no me acuerdo quién había hecho un gráfico, en el que había un cubo, y adentro un monito, y afuera varios monitos, o sea, arriba del cubo un monito, abajo del cubo otro monito, otro acá, otro acá, otro acá, y otro acá, y decía, nadie tiene la verdad, toda la verdad es relativa, que fue la traducción, de lo que había dicho Einstein, a nivel científico, a la vida tradicional, a la vida común y corriente, y yo dije, ah, pues con razón, Picasso está haciendo que todos veamos, el todo, pero la regó, porque no se ve nada, todo plano, sí, todo plano, y todos encimados, encimados, una cara, era así, 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 y así, así, y luego, todos llegamos, ay, no, entonces equivoco, este cambio, no, yo voy a hacer, algo, que enseñe el todo, o sea, la verdad, y para mí, había mucho, de que todos somos espíritu, y somos materia, todos somos, y ahí empezó, a surgir otra cosa, que un día, mi padre me regañó, porque, teniendo yo como, los mismos 16, 17 años, había leído, no me acuerdo quién era el autor, de que todos somos constructores de nosotros mismos, no me acuerdo, ahorita, que un poeta o filósofo, había dicho eso, este, y yo hice un cuadro, en el que se veía que se estaba construyendo un monito, como ladrillitos, no me acuerdo ni cómo estaba exactamente, pero eso, y así le puse, somos, somos los constructores de nuestra propia vida, y se me quedó, oye, y nosotros, y los papás, que, pero sí se quedó, entonces, cuando, vuelvo a ver esto, somos materia, ok, cubos, átomos, planetas, pero somos espíritu, pero eso, ¿cómo se pinta? Transparencias, transparencias, y entonces, hice, ah, pero para eso, me llegó otra idea, yo ya había visto, porque nací en el final de la guerra, que había pasado, la guerra mundial, la guerra mundial, la, la cristiada, la revolución, este, mexicana, la, independencia, unas guerras, por las guerras, por las guerras, y luego, en la historia, de tipo religiosa, pues que, que los cruzados, y que, y luego en la historia, de los cuentos que preguntaba mi abuelito, y la que yo leía, guerras y guerras, que Napoleón, y que, Alejandro Magno, y que los unos, ¿saben qué? Ya se murió la, la vida del hombre, fue la vida de la mujer, y por espíritus desnudas, porque es la humanidad, en el cosmos, sola, pero construyéndose, ¿con qué? Con el ADN de los, de toda la generación que hay detrás de cada uno de nosotros, y con las, los momentos, tiempo y espacio, significativos, que le damos, cabida a nuestra personalidad, y nos hace lo que somos, y allí, fue como nació, el estructuralismo práctico mexicano, y por qué le puse así, porque, en ese entonces, que ya, ya fue cuando le puse el nombre, que fue en el 68, le mandé a decir, a mi hermano, que estaba en Rusia, que él se había ido a estudiar a Rusia, y le dije, oye, acabo de descubrir, el estructuralismo práctico, se dio una carta, en la carta que me mandó, en aquel entonces, tardaban las cartas, hubieran sido los whatsapp, me hubieran dicho el orden, cuando naciste, nació el estructuralismo, 44, yo ya tengo, pues ya estaba en el 60, tanto, 68, este, no, no es cierto, eso no es cierto, si, mira, y dicen que los alemanes, y dicen que los alemanes, pero nació en Rusia, en la URSS, con el método, ¿quién sabe qué? Aquello de la dialéctica, sí, yo no me quedé conforme, y ahí vengo a la Universidad de Guadalajara, ahí ando buscando los maestros de filosofía, no, no sabemos nada de eso, pero hay que llevar algún libro, o algo sobre estructuralismo, no, 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 me fui a Colima, no, me fui a Nayarit, no, me fui a la de Michoacán, no, me fui a Tamaulipas, me puse una exposición allá, y me dijeron, sí, hay como que, hay un libro sobre, sobre el método, no, sobre el estructuralismo, así, estructuralismo contra, marxismo, contra marxismo, o alguna, pues fui, me lo compré, pues, ahí en todo el, todo el contenido era que, los que habían inventado el método, eran los rusos, y no los alemanes, pero los alemanes lo tenían, lo estaban empezando a aplicar a ciencias, y los franceses lo retomaron, lo tomaron casi simultáneo, para analizar las ciencias, y entonces aparecieron los antropólogos, haciendo análisis estructuralistas, los matemáticos, los físicos, los lingüistas, Mollis, Levi-Strauss, no, me acuerdo más, ahorita sí, rápido, y ya, pues ahí voy a los libreros, nada, nada, y nada, de repente que llegue una avalancha, de acá de Argentina, pero un montón de libros, que en psicología, que en lingüística, que en, en música, creo que también música, en, filosofía, en antropología, Levi-Strauss, eh, no me acuerdo, pero sí, me puse, nada que ver con lo que yo estaba haciendo, en cierto modo sí, pero nada, realmente nada que ver, porque ellos lo que decían era, que había que tomar al hecho científico, como un cuerpo humano, y tú como médico, lo destazas, y ves que tiene, en lo que es traducido, en la historia, ¿qué pasa?, ¿por qué llegamos a tantas guerras?, pues a analizar toda la historia, y ver, desmenuzarla, y ver, entonces, ese desmenuzadero, fue lo que le llamaron encontrar las estructuras, no, 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 no era lo mío, nada, pero como yo fui el primero en México, de inventar la palabra, porque, pues no, no encontraba, y me metí al diccionario, y vi que la palabra más adecuada, de lo que yo estaba haciendo, en el estructuralismo, pues estructuralismo, pero cuando ya me dijeron, que los rústicos, los alemanes, no, por mexicanos, y plástico, para que sea nada más, sobre pintura, y ahí he estado, no he cambiado de estilo, en ese sentido, pero en el camino, he inventado otras tendencias, a las cuales he involucrado a muchos artistas, que no la han seguido, bueno, pues es otro boleto, no, no somos europeos, aquí no tenemos el concepto de hacer cosas, para que ayuden a los que todavía no vienen, porque, pues lo que importa es la lana, la comida, el vestir, el estatus, etcétera, y no hay ese sueño, allá se hizo, y fue con lo que han estado viviendo, gracias a lo que hicieron los del renacimiento, los del barroco, o los muchísimos años anteriores, y aquí no, aquí no vivimos de los mayas, no, no vivimos, tampoco de los bucholes, que todavía viven, ellos viven de ellos, pero no, los mexicanos no vivimos de eso, los mexicanos no vivimos, ni de Siqueiro, ni de Orozco, ni de Rivera, que de alguna manera los emponderamos, o los emponderó en su época, hasta Frida le tocó, hasta, no, pues Frida les ganó, porque, porque sin querer, los norteamericanos muy listos, lo agarraron, y le sacaron del contexto político, y le dieron los psicolón, pues ya, y en eso se los pegan a todos, y México se ha vuelto, bueno, ya Breton había dicho que, es el país surrealista, por naturaleza, que no ambientaron aquí, él no, había inventado nada, porque aquí somos surrealistas, de hueco colorado, sí, pero, pues la mayoría de los pintores, son surrealistas, aunque no queramos, somos poetas, aunque no queramos, desde, antes de Moctezuma, claro, o sea, ya en la sangre, ahora, es normal, la naturaleza de México, es una poesía, es un canto, es un baile, aunque no queramos, entonces la tenemos en la piel, en las, en los genomas, por eso es la pintura, que no más, sí, es otro, el canomástico, como es ese estilo, ah, bueno, es, primero nació como, con el encuentro, con la sábana santa, la sábana santa, y un cuento, que nos cuentan, que cuando iba Cristo, en la senda hacia el Calvario, una muchacha, señora, que sería, lo vio todo cochino, en la cara, y todo sudoroso, y tiene un sangre, y todo, llegó un, con un trapo, y lo limpia la cara, bueno, hasta allí, lo normal, pero luego, otra cosa normal, pero que para eso, fue mágico, fue como un, o milagroso, que a la hora de, de ver la, la, el trapo sucio, no vio el trapo sucio, vio la cara de gente, y es verdad, pues si tú te manchas aquí, con los hijos, con los huellos, ok, eso me dio, la pauta para, ah, aquí hay una cosa, para hacer pintura, bueno, luego después, me llegó otro escrito, no mejor, mejor dicho, no escrito, sino una grabación, aquellos, casetitos, que se metían, y este, y allí hablaban, de que le hacían, habían ido, muchos científicos, ya hablaban del rayo láser, y qué sé cuántas cosas, y que habían analizado, las abrazadas, porque muchos decían, que no, no era Cristo, ¿a quién sería? O sea, había tantos muertos, en aquel entonces, de eso mismo, que, ¿a quién sería? Bueno, pero entonces, empezaron ellos a decir, entre las cosas que decían, unas que parecían mágicas, y otras, más normales, pues que encontraban, semillitas, que encontraban arenita, que se entraban, tierrita, que, cosas así, era normal, que pudieran haber caído, en el, en el polvo del viento, ¿no? Y con, todo lo que traían las, la sangre, y los escupitajos, y el sudor, y todo eso, pues, sí, ¿no? Además, a la hora de morir, quién sabe cómo, el cuerpo, se, el vapor, se haga, y pues haga, algún mescolazo, por ahí, y dije, ándale, entonces, si nos pusiéramos, a investigarle más, podríamos encontrar, genomas de Cristo, y al decir, pensar en eso, el genoma de Cristo, y si pintamos, con el cuerpo de alguien, para que deje sus genomas, pues generamos la pintura genomásica, y, y de inmediato, ahí, ando con este cuate, y con otros compañeros, buscándose muchachos, y muchachos, para que se embarraran, primero lo hice yo, me embarré, y dejé una mancha, y luego, y luego, tuve la fortuna, porque ya, para entonces, yo ya no, iba a escuela, ni nada, fui a, a saludar, a un, ex alumno mío, de normal, pero que creó, una escuela, de normal superior, y allí, consiguió, que un cubano, diera una conferencia, y esa conferencia, se versó, sobre, los fractales, que en ese entonces, no lo relacioné, con lo que yo ya sabía, hasta después, y me pareció, me sonó muy bonito, fractales, y luego manejó, este, los genomas, los genomas, como un elemento, fractal, y luego, entre esas cosas, manejó, el, una imagen, que es muy, muy, explícita, el brócoli, y es un arbolito, hecho de muchos arbolitos, aquí, y me cae el 20, nosotros somos, de otra manera, pero de alguna manera, somos, la suma de muchos, muchas células, sí, claro, o sea, se repite, ahora, ya la ciencia, también nos ha demostrado, que sacando una, una, del pelo, de la piel, de la, del hueso, del hueso, etcétera, se puede sacar, tu ADN, por lo tanto, pueden reproducir, según, la teoría, dicen que sí, que ya lo han hecho, dije, bueno, pues entonces, aprovecho la mancha, que ya lleve, sudor, que ya lleve, pelitos, que ya lleve, lo que se pega, pero además, hago un moldecito, con la misma forma, de la figura, y con eso, empiezo a pintarlo, como si fueran, celulitas de color, y se agarra, lo sé, es hombre, bueno, me puse a la mano, como me gustó, dije, no, pues voy a decirle, a otros para que haga, ¿no? La intención, era que, más pronto, porque si yo me ponía, a hacerlo, me iba a hablar, unos dos años, en hacer obra, pero si contaba, unos 10, 15, 20 muchachos, o pintores, pues vamos a tener, rápido, 20 obras, y 20 obras, buen tamaño, porque son del tamaño de uno, pues se van a ver muy bien, se sumaron, pero además, platicando, ellos, con poetas, con músicos, con, ¿cómo se llaman, los que hacen, eventos, con el cuerpo? Performan. Ándale, los de performan, y no, ya podría haber más, se sumaron al evento, y se hizo un eventazo, en el, y, y los periódicos, se hablaron mucho, etcétera, había dos compañeras, una de Michoacán, y otra de aquí, de Guadalajara, que sabían escribir muy bien, pues, escribían, y eso mismo, les ayudaba a los periodistas, hablaron, pero desgraciadamente, ya no les seguí, y ya traía otras ideas. Pero, este, Camilo, lo, compartió en Colombia, o en el mundo, o en España. Esa es otra. En España, sí, allá sí, me fui a, me mandaron a pintar un mural, en Sigales, para, para, para hermanar a Sigales, con Guadalajara, porque Sigales, es la, la ciudad, natal, de Fray Antónico, alcalde, y Fray Antónico, alcalde, aquí hizo muchas cosas, la misma universidad, de Guadalajara, es creación de él, bueno, muchas, 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 civil, el cabaño, en tribu, muchas, 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 entonces, entonces, pues fui, pero, para no estar diosioso, en los ratos, que no había pintura, este, les dije a los padres, de los niños, que me ayudaron a pintar un mural, ah, porque, donde quieran que pinten un mural, yo pido niños, o muchachillos, no quiero pintores, este, ¿por qué? porque de esa manera, cada muchachito, se queda con la experiencia, de Ray, repuesto pintura, a lo mejor, se hacen ingenieros, porque, siempre, ya sé, yo pude, ¿verdad? este, y los pintores, casi siempre, no, es que maestra, sí, no, ¿por qué no mejor de esta manera? a lo mejor de la mercantilidad no mía, bueno, entonces, hicimos eso, y entonces, con los papás, les platiqué, de la, de la, de la experiencia, genomásica, y sí, cada quien hizo su mancha, en su casa, para no, manejar el morbo, este, y ya llegaron, unos sí, le agregaron, otros así, tal y, tal como en la mancha, luego alguien allí, me dijo, oiga, pero si ya lo habían hecho, no, no lo habían hecho, hicieron un performance, y hasta ahí se quedaron, y era un, un francés, que se llamaba, Yves Klein, este, que, también se inspiró, en la Sabana Santa, nunca lo dijo, pero se, alguna, alguien sí lo, se lo oyó, y a la larga, lo sacó, en alguna biografía, este, pero él nomás, se quedó, en llamar chamacas, hacer el performance, porque ponía músicos, llamaba a los riquillos, y ya, salían las muchachas, en cueradillas, la tela, en el piso, o la tela, en una parada, así como eso, ¿verdad? Y este, ya, ellas solitas, se pintaban, llegaban, y, y sus fotos, y todos, y la música, y ya, luego, ya les vendían, pedacitos, ¿no? Ah, muy padre, ¿no? Muy bien, pero no había concepto interior, eso que yo, lo sacaron, no, no, no creo que, por eso sea yo genio, simplemente que me tocó, ser el, el radar de esas ideas, para, volverlas, y ahí está, y el que llegó a, a Colombia, resulta que después, me vino otra idea, mi padre es paisajista, y siempre, ok, muy bonito, y, y, aparelista, muy, muy famoso, déjame contestar, sí, sí, bueno, estoy en una entrevista, en la televisión, ¿está? ¿Usted dice, bueno, es para el, el área específica, este, entonces, no, siempre, entonces, yo te decía, el paisajista, entonces, iba al campo, seguía a las ciudades, de México, y de fuera del país, y pintaba, y venía, y pues, y a la exposición, entonces, era un paisajista, ajá, sí, tenía, a la vuelta de mi casa, que se acuerda, hoy se acuerda mucho de él, Miguel, de mi padre, Nicolás de la Torre Calderón, y que ayer, tuvo un reconocimiento, a sus 98 años, Nicolás de la Torre Calderón, y entre otros, Miguel Campos, era un artesano de pilgura, pero puro paisaje, y ahí sí, sin ver, nomás de, oigan, un paisaje de, que tenga un arroyito, que tenga finos, que tenga, pero en rojo, a la semana, en amarillo, a la otra semana, en verdes, y eran los mismos, un poquito diferentes, uno de otro, pero, con la misma técnica, con los mismos pasos, no, otros retratistas, unos buenísimos, me acuerdo de un, uno que hacía pasteles, creo que era inglés, se me está a escapar la nombre, Richard, bueno, a ver si me acuerdo, y este, y puro pais, puro retrato, muy bueno, buenísimo, kitchen, este, allá por los años, 70, no llegó a los 80, luego, este muchacho, de aquí, de allá de Morelia, pero que se vino aquí, muy joven, Júbal Avilés, también, paisaje, luego de Gones, con retratos, bueno, está aquí, uno muy bueno, tanto como, curo ecuatorilista, como muralista, que es Puerto Montroy, pero nada más, son paisajistas, y retratistas, de repente, hace cosas creativas, interesantes, pero, no tan creativas, y que me perdone, si lo ofendo, este, estaba otro genio, que fue su maestro, de él, mi padre también fue maestro, de este, Jorge Monroy, la acuarela, y el otro acuarelista, Jorge, ¿sabes? Bueno, el que tiene, el mural de San, el que es la memoria, de Jan Schaibler, el portal de San Luis, el portal de San Luis, un templo, hizo un mural muy grande, le estuvieron preparando el muro, de ladillo, y de todo eso, y se cuarteaban, corté la pierna, el piso, cualquier, hasta que decidieron, con Jorge Monroy, y con otro muchacho, escuato, que está acuarelista también, este, en tela, en bastidores de tela, y luego amarrados, con tornillos por debajo, y ya los plantaron, y ya continuaron a San Bernardo, en témero. Este, entonces, ¿cómo hacerle, para que mucha gente, muchos pintores, jóvenes, se ayuden? Si hay muchos paisajistas, hay muchos, retratistas, muchos naturalistas muertos, Town and Light, Tlaquepaque, y bueno, Karines del Arco, todos vamos al cine, y nadie nos fijamos, la ve, ay, qué bonito, y raras veces, nos acordamos, de la escena, gulana, de cuando el muchacho, le dio el beso a la muchacha, cuando la muchacha, le dijo sí, etcétera, ¿no? Pintando cine, y les mandé, un montón de muchachos, pintores, le entraron, hicimos una exposición, en el, en el Museo del Ejército, pintando cine, y dos, uno de España, y uno de Colombia, aceptaron, y mandaron su ojo, cuando pusimos, fue también otro éxito, no tan fuerte, como el de, fenomásica, pero, bueno, y pasaron los años, y el colombiano, me dice, oye, este, vamos a hacer, pintando cine acá, ¿aceptas? Claro, bueno, entonces ya me mandaron, una invitación, como creador, de la idea, y invitaron, a Luis Medina, a Rodrigo Medina, que eran, los que le habían dado, o hijo, a, a, al Víctor de Colombia, Rosso, Rosso, este, siempre descansé, y, Flavio Rosso, Fabio Rosso, y fuimos, fuimos, y, y hubo un momento, en el que, el que abrió la exposición, si dijo, que era gracias a, a mi, mi amigo, entonces, ahí está, ahorita ahí, a ti, ¿dónde podrás encontrar su obra? En Google, ¿en Google? En, pues no me sé, no, hay muchas gentes, que meten, Facebook, ahorita se cayó, ¿quién sabe qué? en Pinterest, creo, este, dime, ¿redes? Instagram, Instagram, no con mi culpa, con que teclame el nombre de Bartorret, entonces, les voy a dar todas las sesiones, también puedes poner Martín Bartorret, aunque de repente sale el otro matín, sale el escritor, el escritor, también, el escritor, sí, ok, pero, sí notas una enorme diferencia, muy buenos dos años, muy malos dos años, saludos, saludos, y, ¿cómo, cómo ha visto, esa evolución, cuando empezó, a lo que se está haciendo, ¿sí? Siento que sigo igual, ¿sí? No me siento, yo, ah, mira, tengo un amigo, que se enoja, porque lo que, lo que yo digo, dice que no es cierto, yo así lo viví, así lo cuento, él me acaba de contar su historia, y suena un poquito diferente, bueno, o sea, a lo mejor se, se cuida las espaldas, pero, hubo un concurso, aquí en Barajara, de los, de la croc, y los familiares, y los hijos, y los mismos obreros, pues, llevaron sus sobritos, los que pintan, este, pues, dicen que por hobby, o por, que les, nacen, ¿no? y llegó, la exposición, yo estaba en el sindicato de maestros, y, oye, que si no vas de jurado, sí, ¿de qué más invitamos? ¿os colares? bueno, nos fuimos, yo en ese entonces, tenía un taller de, pues, y de ellos, había gente que sabía pintar, o que sabía, que era culta, pues, entonces, me, nos fuimos, estuvimos, vimos la obra, la calificamos, se salieron, me dejaron, ya para entregar, todos los resultados, y en eso, se acerco el chamaco, yo recuerdo, que tendría, unos dieciocho, diecinueve, veinte años, usted, el maestro Martín, o no me acuerdo, si me dijo, Marta Rodríguez, sí, puede ser, ¿por qué no gané? ¿ah, tú me pusiste? sí, ah, pues, no sé, ¿cuáles son tus obras? ya me dice, ¿cuáles ganan? esta, y esta, y este, y al dentro de mi cabello, y dice, ¡uh! y la leche, ¡ah, ya! bien, pues, me mola, y de veras, ¿quieres ser pintado? sí, ¿te atreves a hacer lo que te diga? sí, bueno, primero, vas a leer mucho, todo lo que más puedas, segundo, no vayas a la escuela de artes, se van a echar a perder, me quedas así, sí, de veras, vas a perder tiempo, ya no estás niño, este, vete, aquí, aquí tienes la fortuna, de que estás tonalá, y estás tlaque paque, y tiene muchos talleres, muy fregones, vete, busca los que más te gusten, y toca la puerta, y diles que vas a, a ver si les dan chance, de que les barras, les trajes, que te dejen ver, a ver qué les dices, pero, que aprendes, que tú llegues y veas, no les digas, que quieres decir, que tú ya sabes, no digas, que tú, este, quieres aprender, tú quieres estar ahí, y que estás dispuesto a ayudar, pero, te fijas en los más fregones, en lo que diga el señor, o la señora, según lo que tú escojas, pero, en los que estén ahí trabajando, te fijas en los más fregones, y luego llegas a tu casa, y trata de hacer lo que viste, y no te quedes con un solo taller, búscate tres, cuatro, cinco, tallos, tercero, trata de aprender idiomas, y que te vayas, ¿no? Sí, no, pasaron muchos años, muchos años, seis, cinco, siete, ocho años, y un día, un amigo, pintor también, me dice, oye, ¿ya has visto la exposición de Israel? No, ¿quién es Israel? Ah, ¿cómo que no te acuerdas de quién es Israel? No, si tú, si hasta dice que tú fuiste todo su maestro, o si está en una exposición, y hoy inaugura tal parte, vas a agarrar el coche, y ahí voy, sí, llegué, en paradito igual, pero ya más, más firme, o cinco años más, porque, son más cuadros, ah, porque además digo que se parecieron en los mil, pues sí, había unas, tres cositas mejerías, así, como si querían se acercar, y, bueno, ha crecido mucho este mal, lo volví a dejar de ver, porque ese día casi ni me quiso saludar, pasaron unos de montón de años, y un día me hablan, maestro, quiero, pues, enseñarle mi taller, y lo puso aquí en López Cotillo, no, me sorprendió, una casita, o sea, un departamento, pero le puso su alfombra, puso sus cuadros del tamaño de ese, no, para, hermosos, y con mucho contenido, no, quisiera yo para dominar, fregucísimo, ahorita, mucha diga, me atrevo a, a pesar de sus pies, de tan fregotes, se llama Israel Cepeda, aunque se firma Cepeda, buenísimo, buenísimo, y le ha ido muy bien, en Vallarta, logró una, una galería ahí, y esa galería, le vende a nivel internacional, prácticamente, lo que vende en fin de año, es con lo que sostiene todo el año, pero todo el año está creando, ya, ya, pues, qué interesante, por desgracia, ya, 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 me aventaba otra hora, sí, tú sabes que me la pasó, abri, 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 pero, era tan interesante, que no podía, entonces, qué importante, la, la presencia, de una, una personalidad, y una fuerza, artística, como la usted, porque a muchos, digo, en lo personal, yo no hubiera conocido, a la escuela, donde tuve la, con el recorte, cuando nos dirigió, a ver qué quiere ser, pintor, pero, qué clase de pintor, hay de estos, de estos, de aquellos, y este, ya, si, sencillo, él le dice, aquí está el domicilio, tienes que llevar, tal, los documentos, y, ya, en aquel tiempo, no era tan complicado, para ver, no, en ese tiempo, pero tampoco tenía, títulos, claro, había uno, no, en esa, el técnico, instructor, instructor de arte integral, de verdad, ah, no, pues ustedes, para allá, cuando se hizo el CEDAR, sí, ya había, ya había, en la universidad, ya había títulos, pero, pero, cuando yo estuve, no, nada, sí, pues yo me acuerdo, yo tenía un, un parismo, que era, que estaba ahí, en las dos plásticas, él se suicidó, entre 1970, en 1973, más o menos, sí, Jesús Ponce, por Inda, por Inda, Inda Mesa, que hizo una crítica, muy fuerte, y se suicidó, es cierto, sí, 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 entonces, este, y yo tengo un cuadro, así, de enorme, maravilloso, lo tengo muy presente, dice, de Jesús, de Chuy Ponce, sí, sí, yo no lo conocí, pero sí, soy de la historia, y mi amigo, Luis Medina, fue el que me lo, me lo, me lo dijo, desde toda la historia, en ese año, sí, era mi primo, prácticamente, el primer, y te digo, bueno, no sé, si has visto el cuadro, ahí que tengo, en la sala, era de, tengo de esa época, sí, sí, pues, muchas, muchas gracias, a ver que otro día, nos acompaña, maestro, porque, me sacas de onda, porque, porque qué tal, si me pongo a repetirlo, no importa, que se lo aprenda, bueno, pues, muchas gracias, por habernos, acompañado, este, esto fue, la miscelánea del diletante, a través de Blumen Radio, y pues, nos estamos viendo, para la próxima, muchas gracias, y, adiós.